Muy bien, estamos aquí en la industria de licores del Cauca, en la gerencia y estamos con el líder de esta empresa tan importante en el departamento del Cauca, como es el Dr. Fernando Cerón. Dr. Fernando Cerón, bienvenido a nuestro espacio, al Magazine El Desenguallave. ¿Cómo se ha ido proyectando la empresa durante este 2023 los resultados? Hablamos un poquito sobre eso, que usted ya tiene unas noticias muy importantes. Buenos días para todos, muy amables. La verdad, muy contentos porque durante tres meses estuvimos planificando una estrategia para poder crecer en el tema de las ventas dentro del departamento del Cauca. Hoy con tranquilidad podemos contarle a los caucanos que hemos celebrado contrato para distribuir 5 millones 40 mil unidades, lo que permite proyectar un crecimiento de un 25% en el tema de las ventas con relación al año anterior, y que obviamente significa esto un incremento significativo para áreas como la salud, deporte y la educación en el departamento del Cauca. ¿Ha influenciado en algo el aspecto que está pasando en el sur del departamento con la cuestión de la obstaculización de la vía panamericana? Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema para el tema de nuestra distribución. La mayoría de nuestra materia prima viene de la parte norte del país y lo que tiene que ver con el alcohol que se compra en el país vecino de Ecuador está llegando por otras vías, que al final, aunque tiene un trayecto más largo, está llegando a tiempo y ha permitido que sigamos con una producción normalizada dentro de nuestra industria licorera. ¿Hubo ya en estos días posesión de nuevos funcionarios? Hablamos un poquito sobre esta nueva planta de personal de la industria licorera. Bueno, esto es un ejercicio normal en la administración de la licorera, de pronto con el propósito de refrescar y fortalecer nuestra estrategia administrativa para el año 2023, un año que tiene unos retos importantes para la empresa, en donde estamos proyectando en primer lugar el traslado de la planta de producción al parque industrial, y que obviamente tendrá desde el área administrativa, nuestra nueva jefe administrativa, todo ese trabajo para poder realizarlo. Desde el área de planeación se estará proyectando todo lo que tiene que ver con la ejecución del plan plurianual, lo que tiene que ver con la organización interna de la empresa y por supuesto la planeación para la producción y comercialización. Y por el área comercial, pues obviamente nuestro reto será poder cumplir con esos 5 millones de botellas que acabamos de contratar para vender durante el transcurso del año, que se entreguen en los tiempos debidos, bajo los parámetros que siempre se trabajan acá entre una calidad y obviamente con el propósito de potencializar también la empresa a nivel nacional en mercados, inicialmente en cuatro departamentos de Colombia. Bueno, ya para terminar, doctor Fernando, agradeciendo esta oportunidad con nuestro espacio y nuestro magazín Semana Santa. Semana Santa también viene de pronto con motivos de exposición, con motivos de presentación de sus productos en diferentes partes. Sí, precisamente acabamos de tener una reunión con el equipo comercial, visibilizando lo que será la Semana Santa. Estamos construyendo una agenda de trabajo que se realizará de forma conjunta con organizaciones como ACOPI, que trabajaremos con Tropicana, que estaremos trabajando también con una asociación de artesanas culinarias, con la Junta Permanente Pro Semana Santa. Y obviamente nuestra intención es poder decirle a la comunidad caucana que estaremos llevando nuestros nuevos productos y los productos tradicionales, productos como el aguardiente verde, el aguardiente sin azúcar, el aguardiente de mandarina, el aguardiente de limón, que son productos que muy pocas personas han probado y que podrán acceder en nuestras tiendas en este periodo para poder comprarlas. Y por supuesto los tradicionales escarchados que no pueden faltar en esta época de Semana Santa. Bueno, doctor Fernando, con este frío que está haciendo en esta ciudad, qué rico, una copita de aguardiente como para calentarse. Sí, claro que sí. Y por supuesto, conociendo aún más que cada vez que consumimos los productos de la industria licorera del Cauca, estamos aportando al desarrollo social del departamento.